Cazan arribó en un turbio caso de contratas irregulares de 2.6 millones de euros. El alcalde del cambio en Valenciana tendrá que dar explicaciones por una denuncia de Ciudadanos, se ha saltado todos los controles de fiscalización para renovar contratas ya caducadas. Los llamados alcaldes del cambio comienzan a ser conocidos por algunas actuaciones cuanto menos de dudosa legalidad. Eso al menos le está ocurriendo a uno de los más importantes, el de Valencia y de Compromís, el partido de la ejemplar Mónica Oltra. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, autorizó en 2017 el pago de al menos 2.645.402,79 euros a 21 contratas caducadas saltándose los controles de fiscalización, según ha informado la Formación Naranja en un comunicado. Para Giner, Ribó debe endurecer los controles fiscales para evitar la corrupción, puesto que la ciudad ha sido manchada por esta lacra y el alcalde no ha traído la transparencia al ayuntamiento. El portavoz de CS ha explicado que los 10 servicios que han pagado a contratas con omisión de fiscalización son juventud, patrimonio histórico-artístico, bienestar social e integración, atención a las personas mayores, patrominio, debesa albufera, deportes, movilidad sostenible, educación y tecnología, información y comunicación. El Servicio de Fiscal Gastos de la Intervención General advierte de que se tratan de pagos a contratas en las que se han finalizado hasta las prórrogas que permite la ley, ha detallado Giner. Entre las contratas que se han abonado con omisión de fiscalización destacan tres de ayuda a domicilio, una de centro de día para personas mayores dependientes, el mantenimiento del galávaro la protección del medio natural de la debesa de la albufera. Para concluir, Giner ha asegurado que la desenfrenadamente caótica gestión de ribo provoca este descontrol en las contratas al que se suma los más 760.000 euros en contratos menores saltándose los controles de fiscalización. Gracias por ver el video.